Estamos aquí con la Mujer Maravilla, Mujer Maravilla, mucho gusto. Pero no soy la Mujer Maravilla. Entonces, ¿quién eres? Soy Spider-Wen. ¿Quién? Spider-Wen. ¿Qué es eso? Hola, soy Horacio y no sé nada de cómics. Estamos en el World Trade Center en la edición de noviembre de 2017 de la Molecón y Cómica. Vamos a entender por qué los adultos se disfrazan en sábado y se gastan su quincena en mundiquitos. Acompáñenme a aprender un poquito más de cómics. Y estamos con Indiana Jones. Cindy, ¿cómo estás? No, 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 no. So, Indiana Jones, ¿verdad? I mean, Professor Jones. Is that right? Not Indiana Jones. So, so, ¿cómo are you there? Nathan Drake from Uncharted. Who's Nathan Drake? Orale, tú eres el abispón verde, ¿no? Linterna verde. Ay, pero, verde, pues. Sí, pero no. Oye, ¿no tienes calor? Sí, me estoy asando, pero... Y ustedes, o sea, Linterna Verde y Nightwing son amigos. El de los son de la vida de la policía. José Luis, ¿tú quién eres? José Luis, mi traje es araña. Hazte más para adentro. Ahora sí. Mi traje es araña escarlata. Oye, ¿y tú de dónde dejaste a Robin? En algún lugar se fue de perro con Bárbara Gordon. No me digas. No, no, no. ¿Qué? O sea... ¿En serio? Me dejó por la hija de un policía, imagínense. Por favor, ¿de qué cómic vienes disfrazada? No, no, no. No soy de ningún cómic. Soy de un videojuego, de hecho. Oye, ¿por qué tienes los ojos tan rojos? ¿Te metiste a la alberca? No, 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 no. Sí, este personaje. Tiene los ojos rojos. Está bailando conmigo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Horacio y no sé nada de cómics. Hola, Horacio. Yo soy Bárbara. Soy el cosplay oficial de Negan de The Walking Dead. ¿Quién es Negan? Perdón, platícame. Negan es el malo, 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 malo. Es el loco que anda con el bat. Con el hilo de púa. El que mató a Glenn. El que mató a... Glenn es el chinito. Mira, eso sí lo sabía, ¿no? Que era coreano. Estamos aquí con Robin y con Batichica. Preséntense, ¿cómo estás? La verdad soy Nightwing. Sí soy Robin, pero ya crecí, entonces evolucioné. ¿Tú eres Batichica, verdad? No, yo soy Huntress. ¿Quién? Huntress, una cazadora. No me digas, ¿y de dónde tú? Yo soy la novia de Nightwing. ¿De Robin? Nightwing, cuando ya crece, Robin está muy ñoñito. Está muy pequeño todavía. Oye, Huntress, ¿y son novios nada más en los cómics o también en la vida real? Este, nada más en los cómics. Ah, nada más en los cómics. ¿Por qué hablas, Batichica, tú? No, no, yo no dije nada. Dejé que hablar, dejé que hablar, dejé que hablar. Y estamos aquí con Darth Vader. Soy Horacio y no sé nada de cómics. No, ¿cómo Darth Vader? ¿Qué? ¿Cómo Darth Vader? Soy Kylo Ren. Ah, Kylo Ren. El hijo de Darth Vader. Nieto, nieto, nieto. Nosotros somos un estudio de efectos especiales, nos llamamos Alter Ego. Somos de León, Guanajuato y hoy estamos presentando lo que es el cosplay del Batman que ríe con sus Robins. ¿El Batman qué, perdón? El Batman que ríe. Oye, ¿y tú de qué vienes disfrazado, eh? De Jon Snow. Sí, se supone, pero ya me despeiné con el ajetreo de esto de la gente, ya sabes. Ah, eres un Jon Snow despeinado. ¿Cuánto tiempo tienes viniendo aquí a la mole? A la mole tengo viniendo cerca de 22 años. ¿22 años? 22 años. Oye, hace rato vi que estabas allá con Batman. ¿Que no traían ahí problemas? No. ¿Ya no? No, no, tú es mi amigo, Batman. ¿Por lo de Marta? Por lo de Marta. No, no, Marta es una muchacha que... Ustedes saben. Después de tres días de recorrer los pasillos de la mole Comic Con, platicar y empaparnos de los cómics hablando con la gente, les puedo decir que la neta no es lo que yo esperaba. Hay unos disfraces súper chingones, otros no tanto, pero la banda se ve que le echa muchas ganas. El próximo año vamos a venir disfrazados. Aquí nos vemos en la edición de marzo de la mole Comic Con. Yo soy Horacio y sigo sin saber. Nada de cómics.